¿Qué es una coronación canónica? Es un rito litúrgico usado para resaltar la devoción a alguna advocación mariana y consiste básicamente en la imposición de una corona a la imagen escogida. La coronación canónica puede ser pontificia, es decir, concedida por el sumo pontífice. ¿Diocesana, concedida por el obispo de una diócesis? ¿O litúrgica? Cualquier eclesiástico la puede realizar y se puede alcanzar el rango de canónica diocesana. Es a través de este rito que se expone el carácter regio que la doctrina católica le concede a María Santísima por ser la madre de Jesucristo, hijo de Dios y rey mesiánico. Los criterios para la coronación de las imágenes que señala el ritual católico comprende criterios muy amplios y cualquier obispo ordinario puede realizarla a su propia discreción. Este acto implica que la coronación a cualquier imagen de la Virgen María le hace merecedora de culto público en la diócesis donde esta coronación se lleva a efecto y a la vez le hace acreedora a un culto privado en cualquier parte del mundo. El domingo 23 de noviembre de 1986 en Ponce, Puerto Rico, se llevó a cabo la celebración de una misa solemne que se realizó en agradecimiento por la aprobación de la Asociación Católica Privada sin Personalidad Jurídica. Asistieron más de 20.000 personas. La celebración fue presidida por el entonces presidente de la Conferencia Episcopal puertorriqueña, su eminencia reverendísima, Monseñor Juan Fremiot Torres Oliver. Allí su excelencia coronó canónicamente la imagen de la Virgen del Rosario del Pozo bajo el título de Peregrina de las Gracias, lo que la hace sujeta al culto público, al menos en toda la isla de Puerto Rico. Mira, Señor, benignamente a estos tus siervos que al ceñir con una corona visible la imagen de su madre reconocen en su Hijo al Rey del Universo e invocan como Reina a la Virgen María. Haz que siguiendo su ejemplo se consagren su vida cumpliendo la ley del amor se sirvan mutuamente con diligencia que se nieguen a sí mismos y con entrega generosa ganen para ti a sus hermanos que buscando la humildad en la tierra sean un día elevados a las alturas del cielo donde tú mismo pones sobre la cabeza de tus fieles la corona de la vida por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Además, en esta celebración se hizo la consagración del pueblo puertorriqueño a la Virgen del Rosario del Pozo. Vamos a hacer la consagración del pueblo a María Yo asumo que todos los aquí presentes que se han unido a ese maravilloso movimiento por devoción a la Virgen del Rosario quieren prepararse antes de llevar a cabo ese magnífico apostolado del Rosario que ha sido llamado el breviario de los sencillos por varios papas hagan su consagración a la Virgen María a quien es tan caro, tan amado el Rosario. Oh Virgen del Rosario Madre del verdadero camino hacia el Padre Reina de nuestros corazones y Reina del Universo acoge el pedido que uno de los pastores del rebaño de tu amadísimo Hijo eleva directamente a ti para que abraces con tu amor de Madre perfecta a este pueblo que hoy te venera como Madre de la Iglesia y como Madre del verdadero camino hacia el Padre. En el día de hoy te confiamos te entregamos y te consagramos a este pueblo puertorriqueño. Nos comprometemos a renovar nuestro espíritu de oración de sacrificio de penitencia a la participación fervorosa y activa en la celebración de la Eucaristía al apostolado al rezo del Santo Rosario y a vivir conforme al Evangelio de Jesús siendo siempre ejemplos para los demás. queremos comprometernos en el día de hoy a vivir en tus virtudes y a protegernos debajo de tu mano. Nos comprometemos a permanecer firmes en la Iglesia de tu Divino Hijo. Nos comprometemos a proclamar tu nombre como Madre del verdadero camino hacia el Padre y a caminar hacia la plenitud. Y nos comprometemos a morir al egoísmo para nacer al amor y aceptar la cruz, cruz redentora que algún día nos haga merecedores de la gloria eterna. ¡Oh clementismo! ¡Oh piadoso! ¡Oh dulce siempre Virgen María! Dígnate aceptar esta consagración que el pueblo puertorriqueño que el pueblo puertorriqueño te hace en este día. ¡Ayúdanos a todos a convertirnos en cristianos verdaderos que fortalecidos y dirigidos por ti! ¡Cumplamos siempre la voluntad del Padre y Reine Jesucristo, nuestro Señor, en todo el universo! Virgen del Rosario, ruega por nosotros. y Reine Jesucristo, Y Reine Jesucristo, y Reine Jesucristo, en todo el universo! ¡Gracias por ver!